Hoy nos adentramos en uno de los descubrimientos más famosos de la arqueología moderna, la tumba del antiguo rey egipcio Tutankamón. Se cumple un siglo de este descubrimiento, pero todavía se siguen conociendo detalles que nos sorprenden. Soy Paco Nadal y esto es Diario de Abordo, Grandes Expediciones, un podcast original de National Geographic. Ojalá mucha gente se una a esta gran expedición y nos ayude a preservar nuestro planeta, y nuestro futuro, porque otro planeta es posible. Y hoy me acompaña en esta aventura María José Rubio, nuestra exploradora e historiadora de cabecera. ¿Qué tal? Hola María José. Hola Paco, aquí como siempre feliz de estar. Un día más vamos a adentrarnos en lo más, lo más fabuloso de la historia, ¿verdad? Pues sí, vamos a hoy abordar una historia totalmente fascinante, como pocas. Porque además, ¿quién no ha oído hablar de Tutankamón? Y hoy nos acompaña también Miguel Romero, historiador y escritor. ¿Qué tal? Hola Miguel, bienvenido. Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Y un gran experto en este personaje, que quizás, Miguel, sea el personaje más conocido por todo el público de la historia reciente de la arqueología. Yo creo que sí, yo creo que todo ese misterio que le rodea, creo que es, si no el que más, uno de los personajes más importantes que ha dado la historia antigua. Si tienes el valor y curiosidad necesarios, únete a nuestra tripulación. Contaremos con la mejor brújula, las anotaciones que los exploradores han dejado en sus diarios de a bordo y que nos harán viajar al pasado, hasta Tierra Virgen. Bienvenidos a Diario de a Bordo, grandes expediciones. Y recuerda que también puedes disfrutar de más historias de exploración y aventura en el canal National Geographic y en Disney+. Transcurrido bastante tiempo hasta que pude ver algo, el aire caliente del interior provocaba que la llama del candil se agitara. Pero tan pronto mis ojos se acostumbraron a la luz tenue. El interior de la cámara poco a poco fue apareciendo ante mí una extraña mezcla de objetos bellísimos y extraordinarios, amontonados unos sobre otros. Naturalmente hubo cierto suspense para aquellas personas presentes allí que no podían ver nada hasta que Lord Carnarvon le preguntó «¿Puede usted ver algo?» Y le respondí «¡Sí, cosas maravillosas!» Y con preocupación hice el agujero lo suficientemente grande para que pudiéramos asomarnos los dos. El testimonio que acabamos de escuchar pertenece al arqueólogo británico Howard Carter que en noviembre de 1922 descubrió uno de los mayores hallazgos de la historia de la arqueología, la tumba intacta después de tres milenios del faraón Tutankamón. La descubrió en Luxor y han pasado ni más ni menos que 100 años de aquel hecho. Miguel, ¿qué importancia tuvo, porque ya conocíamos muchas tumbas, el Valle de los Reyes ya había dado grandes satisfacciones, pero qué importancia tuvo este descubrimiento y por qué, 100 años después, seguimos conociendo nuevos datos? Realmente es un misterio, y sigue siendo un misterio. Sin embargo, parece que todos los méritos siempre se le atribuyeron a Carter. Pero, según los datos, este mérito le corresponde a Joséín Abdel Rasul, de tan solo 10 añitos. Era un niño que trabajaba llevando agua a los arqueólogos comandados por Howard Carter, en ese mismo Valle de los Reyes. Y él parece ser que fue el que encontró, de una manera casual, el primer escalón que conducía a esa cámara sagrada. Parece que descargó incluso el agua y se topó con un primer escalón del que nadie tenía conocimiento. Lo más importante de este detalle es que Carter estaba a punto de abandonar la zona. Por supuesto, presionado, como es lógico, por ese mecenas, Lord Carnarvon, que le decía que su paciencia y, sobre todo, su dinero se estaba agotando. Ya me lo imagino, ¿no? En otro podcast también hemos hablado de arqueología, del paleolítico, y comentaba que siempre hay una componente de suerte, ¿no? Alguien que tropieza con algo y aparece tirando de ese hilo. Y en este caso parece que también Carter, que llevaba años buscando algo, pues fue la casualidad de que este niño... Porque además, María José, si nos ceñimos a los datos históricos, todo lo que rodea el descubrimiento de esta cámara funeraria está rodeado de mitos, ¿no? Y de historias, de grandes historias. Sí, porque hasta la frase, famosa frase que pronuncia Carter, nada más escudriñar, ¿no? Abrir ese agujerito en la pared, en la puerta, que le hizo... Bueno, le posibilitó ver lo que había dentro de la cámara funeraria con una vela, pues hasta esa famosa frase se ha convertido en un mito, ¿no? Se dice que cuando Carter miró, alguien en la distancia del equipo le preguntó, bueno, ¿qué ves? ¿no? ¿Se ve algo? Y él dijo, sí, veo cosas maravillosas, ¿no? Y tanto, ¿no? Porque lo que estaba viendo eran, bueno, miles de objetos, como ahora comentaremos. Pero Carter, sin duda, en ese momento, pues se convierte en el primer hombre que en 3.000 años realmente va a entrar en la tumba de ese joven faraón de la XVIII dinastía, que había muerto muy joven, con tan solo 19 años, y que quizá, pues jamás hubiéramos sabido nada de su reinado de no ser por este hallazgo impresionante. Claro, y además, como tú ya bien decías María José, era un personaje menor que ha adquirido importancia en la historia 3.000 años después, por este descubrimiento, no por lo que hizo, nada comparable a los Ramsés, a los Keos, a los Miquerinos, o a tantos grandes faraones. Cuando uno visita el Valle de los Reyes y ve tantísimas tumbas allí, tumbas maravillosamente pintadas, con frescos todavía que parecen que se hicieron ayer y que no tienen 4.000 años de antigüedad, y luego visitas, si tienes la suerte, porque no siempre se puede visitar todas las tumbas, la de Tutankamón, te das cuenta que es pequeñita y sencilla. Por eso, yo creo que ese árbol todavía rodea más la figura de Tutankamón. Miguel, ¿quién era Tutankamón y cuáles eran sus orígenes? Es verdad que Tutankamón no llega a ser uno de los faraones importantes de ninguna de las dinastías, por su labor reformista, ni siquiera por sus conquistas. Ni por ser constructor, no le dio tiempo. Ni siquiera por eso. De hecho, como ves, su tumba es de las más pequeñas. Lo cierto es que Tutankamón tiene una verdadera importancia. Como bien sabemos, es hijo de Akenatón, y el hecho de que Akenatón cambiase lo que era el politeísmo al monoteísmo egipcio, va a hacer que el propio hijo vuelva nuevamente a ese politeísmo, de tal manera que se le llamará en la historia, en algún momento, el faraón hereje. Hereje, sí, sí. Por haber hecho o cometido esa transformación. Y enfrentarse a todo el clero. Y enfrentarse a todo el clero. Que no era poca cosa. A su muerte, que por cierto, desgraciadamente, vive esos diez años de reinado, muere muy joven, al final muere de malaria, según dicen las fuentes. Sin embargo, estaba con muchas dolencias y con enfermedades congénitas que, de una u otra manera, le condicionaron su vida. Qué curioso, ¿no? Porque eso nos remite también a un caso más cercano que nos toca a los españoles, que es el de los austrias. Sí, sí, y la cosanguinidad. Es una línea que se extingue por la consanguinidad. ¿Cuántos artefactos, cuántos elementos, cuántas cosas aparecieron en la tumba? ¿Está datado, María José? ¿Hay un número exacto? Sí, fíjate, es muy curioso porque la tumba no es de las más grandes que se han hallado en el Valle de los Reyes. Era una tumba inusualmente pequeña para ser un faraón. Sin embargo, la importancia es el número inmenso de piezas que se encontraron dentro, más de 5.000 piezas de todo tipo. Bueno, todos hemos visto esas fotografías del ataúd de oro macizo, de la famosa máscara funeraria de oro y esmaltes y lapislázulis y todo tipo de objetos, arcos de tiro con flecha, trompetas, cálices, carros desmontados, comida, vinos, andalias, ropa, es decir, muchísimas cosas. Tanto es así que Carter tardó más de 10 años en catalogar todos los objetos que se habían encontrado. Es decir, que no solo fue el hallazgo, sino casi una década que estuvo para realmente ser capaz de catalogar todo lo que había aparecido. Tanto es así que tuvo que pedir ayuda. O sea, Carter se vio completamente desbordado por esta ingente labor que tenía en sus manos. Y tuvo que pedir ayuda y la recibió especialmente del Metropolitan Museum de Nueva York, que le mandó uno de sus especialistas en arqueología, y también del propio gobierno egipcio, que le mandó un químico, en este caso un químico, llamado Alfred Lucas, que tuvieron que ayudarle en esta ingente tarea de catalogar todo lo que aparecía. Cuando ves ese tesoro, que realmente es maravilloso, qué cantidad de oro hay, y cantidad de filigrana y de piezas de orfebrería maravillosas, y piensas que fue un faraón menor, que murió al poco de reinar, que no hizo nada, y tenía ese ajuar funerario, ¿qué no tendría un Ramsés II, un Ramsés III? ¿Qué no tendría a su padre, a Kenatón? O sea, ¿qué no habría en aquellas tumbas, expoliadas ya desde hace tantísimos años, no de ahora, ya se expoliaba incluso en la época del Antiguo Egipto, ¿qué no habría en aquellas tumbas? Esto me lleva a preguntarte, Miguel, ¿puede haber algo más en la tumba de Tutankamón? Es decir, ¿se habla de que hay una segunda cámara, de que allí podría estar enterrada alguien más, su hermana? ¿Puede ser? ¿Puede llegar a darnos nuevas sorpresas? Los expertos nos dicen que creen que no, que creen que no. Sin duda, de lo que estabas comentando, me resulta muy curioso, porque se hacen preguntas, algunos de los eruditos, ¿por qué el desorden de los objetos en las tumbas? Cuando encontraron aquello, estaba desordenado. ¿Por qué también había diferencia entre los ataúdes, entre las esfigies, entre todos aquellos elementos que componían? O sea, un espacio pequeño, con tanta cantidad de elementos. Hay alguien elucura hasta que pudiera ser la tumba de Nefertiti, ¿no, María José? Eso es. Yo creo que los más soñadores, los arqueólogos, lo que sueñan es con encontrar la tumba de Nefertiti, la madre de Akhenaton, que todos conocemos su busto maravilloso, como ese símbolo de belleza egipcia, pero ¿cómo debería ser la tumba de Nefertiti? Debe ser el gran sueño del arqueólogo encontrar esta tumba. A mí me gustaría recalcar eso que, mientras en el imperio antiguo los faraones construían gigantescas pirámides para pasar a la historia y para que fuera su morada en la transición al otro mundo, y claro, las pirámides se veían a kilómetros de distancia y era fácil al final encontrar la puerta, entrar y saquearlas. Estos faraones del Imperio Medio se hicieron enterrar al revés. En vez de construir fabulosas pirámides, se hacían enterrar en tumbas subterráneas que excavaban un grupo muy elegido de trabajadores para que luego no pudieran decir dónde estaban. Son las que hay en toda esa ribera occidental o oriental, ahora mismo no me lo digo, de Luxor, lo que es la zona de enterramiento, y aún así todas esas tumbas también fueron expoliadas y como tú dices, Miguel, incluso 20 días después, porque pensamos que el expolio surge ahora en la modernidad, pero ya existían expoliadores de tumbas en el Imperio Antiguo, en el Imperio Medio y en el Imperio Moderno. Sí, de hecho, cuando se analiza la propia momia de Tutankamón, se observa que le faltan elementos, que le falta una oreja. Aparte de sus dolencias, de sus problemas en las extremidades inferiores, pues incluso le han quitado un collar y le han tenido que arrancar vértebras para robarle ese collar que estaba adherido, pegado a su propio cuerpo. Y esto es la prueba de lo que te acababa de decir antes, de que el embalsamiento fue demasiado deprisa, parece ser. Incluso hay un dato curioso que dice un investigador, del cual a veces podemos compartirlo o no, que es que fue momificado con el pen erecto. Una cosa curiosísima. Eso es algo inédito. Es decir, algo tan misterioso que debió de pasar antes, en el momento y después. Y sin embargo, la tumba estaba sellada. Y la tumba estaba sellada. Cuando llega Carter y Lord Carnarvon, la tumba estaba sellada. O sea, alguien robó algo antes de sellarla. Es increíble, es increíble, la verdad. Era febrero de 1923 y en las puertas de la tumba ocurrió una discusión entre Lord Carnarvon y Carter, según dicen los escritos de la época, por cómo actuar frente a las autoridades religiosas. Tanto fue, además, la discusión que se interrumpieron las labores de excavación. Fue a finales de ese mes cuando Lord Carnarvon contrajo una enfermedad bacteriana por la picadura de un insecto mientras se hospedaba en Luxor, cerca de la tumba, y falleció el 5 de abril de ese mismo año. Cómo no, alimentando la leyenda que tanto le gusta al público general, que es la maldición de Tutankamón. O la maldición de Tutankamón. Y a los dos os lanzo esa pregunta. ¿Existe? ¿Es cierta? ¿Son teorías? ¿Son invenciones? ¿Existe esa maldición de Tutankamón que afecta a todos los que abrieron su tumba? La leyenda que se cuenta, o lo que dicen, es que hacia 1929, es decir, siete años después del descubrimiento, habían fallecido 16 personas, empezando por ese Lord Carnarvon que tú has comentado, que es verdadero mecenas del descubrimiento, que no pudo casi llegar a disfrutar de lo que había posibilitado. Pero fíjate, 16 personas, porque al hermano incluso de Lord Carnarvon le siguieron la última persona que tocó la cámara de Tutankamón, Arthur Mace, que murió repentinamente también en el Cairo. Después también al que hizo la radiografía de la momia, Sir Douglas Riff. Murió meses después también por otra enfermedad rápida, sin que supieran qué era realmente. Incluso la secretaria del propio Carter. La secretaria del Carter murió de un infarto y tal fue la desgracia también que su padre, cuentan, se suicidó después de conocer la noticia de la muerte de su hija. Es decir, que pueden ser casualidades, pero salta a la vista. Lo que es cierto es que todo esto da mucho juego a la literatura, al cine, y quizás haya estado un poquito sobrevalorada la maldición, porque aquello de esa máxima de no dejes que la realidad estropee un buen reportaje, me imagino que más de un autor lo habrá usado para magnificar. No sé, pienso, vosotros sois los expertos. También era una época en que la calidad de la sanidad pública o la expectativa de vida era baja y quizás entraría dentro de las posibilidades que hubiera muerto entre 8 y 16 personas. Existe también la teoría de que respiraron un aire cargado de bacterias, de hongos. Imagínate, de bacterias de miles de años. Y hay quien dice que pudo ser algo de eso, el haber respirado un ambiente cerrado, cargado de bacterias. A ver si iba a ser que respiraron un aire que estaba emponzoñado después de tanto tiempo. Eso quizás sí pueda ser una explicación científica. Yo creo que sí, que eso es muy posible, porque una de las estrategias que utilizaban en los embalsamientos, aparte de lo que ya se de por sí se utiliza en la propia fase diferente de embalsarlos, es que la cámara disponga también de un tipo de veneno o de un producto que pueda trastornar a quien acceda fácilmente. Y eso, que las pirámides o las mastabas tenían también una serie de salidas y entradas de aire difíciles de encontrar, pero que los arquitectos de la época, perfectos, estudiosos de las estructuras piramidales, en este caso, o de las mastabas, lo llevaban a cabo. Pero sí que creo que es muy posible lo de los hongos y lo de que eso le afectase a los pulmones a las diferentes personas que ya estuvieran. Pero dejemos un poco ya la momia y vayamos al descubridor, a la figura de Howard Carter que quizás no ha sido siempre tan bien tratada como merecía o como se corresponde a su mérito como arqueólogo. Carter murió en 1939 a los 64 años de un cáncer linfático y en su biografía se dice que murió solo y pobre, es decir, pocas personas fueron a su entierro y después de haber sido el gran descubridor de la arqueología, de la egiptología del siglo XX. ¿Cómo acabó? ¿Quién era Howard Carter y cómo acabó sus días tan solo, tan pobre y tan en el anonimato, Miguel? Bueno, pues la verdad es que es triste cuando suceden estas cosas, personas que aportan tanto a la historia, a la cultura, a la riqueza patrimonial como él, como este magnífico arqueólogo que descubre lo que ha supuesto para todos nosotros los historiadores pues un misterio aún por resolver. Pero es verdad que quizá no seamos excesivamente o medianamente agradecidos en esta sociedad. Carter debió de tener un reconocimiento por parte de las autoridades egipcias y por parte por supuesto de las autoridades inglesas y de toda Europa en sí. Si no en ese momento porque seguía siendo un misterio y había que seguir investigando las circunstancias de aquellos hallazgos, sí que es verdad que un tiempo después y antes de que él llegase a morir debía de haber tenido el reconocimiento adecuado. La sociedad es así de triste. Fíjate que Carter tuvo su gran época de oro, digamos su época dorada vital en la década en que pasa entre que descubre la tumba y cataloga todo. Una vez que termina todo ese proceso realmente se le acaba la gloria por decirlo así, se le acaba la fama y luego se dedicó a dar conferencias sin mucho éxito realmente. Se ve que lo suyo no era el don de palabra pero fijaros que hay un detalle curioso que en España sí tuvo su cierto reconocimiento porque Carter era amigo del Duque de Alba de Jacobo Fitzsame Stewart y el Duque de Alba era muy aficionado a la historia y a la arqueología e invitó al propio Carter a Madrid a dar una serie de conferencias. Sabemos que estuvo en 1924 y en 1928 en pleno reinado de Alfonso XIII y se sabe que esas conferencias tuvieron muchísimo éxito en el público español que Carter cedió fotografías cedió materiales de sus propias excavaciones y que tuvo aquí un reconocimiento y por eso España en ese momento estuvo casi a la avanzadilla del conocimiento de todo lo que Carter había hecho en su vida. Así que eso le debemos. Bueno, lo que está claro es que Carter era un magnífico arqueólogo tanto que las autoridades egipcias no encontraron a nadie para sustituirlo y tuvieron que rogarle que volviera. Terminó de clasificar los objetos de la tumba en 1932 siete años después murió solo en Londres y solo nueve personas acudieron a su entierro. Una triste historia un triste final para un gran descubrimiento rodeado de sorpresas y de maldiciones. Quería decirte una curiosidad final. Sí. Ojalá le pueda pasar a Carter en ese nuevo museo egipcio que tiene mil millones de dólares de presupuesto aquella frase que dejó en el Cali de Alabastro que encontraron en la tumba de Tutankamón y que decía que viva tu espíritu que pases millones de años tú que amas Tebas y amas la cultura y el arte sentado con la cara de viento al norte contemplando la felicidad con tus ojos. Ojalá sea así. Pues ojalá sea así. Ojalá inauguren por fin el nuevo gran museo egipcio y ojalá haya un huequecito para reconocer la figura de Howard Carter. Pues muchas gracias Miguel por acompañarnos y dar un poco más de luz sobre este personaje tan interesante y controvertido. Gracias a vosotros por contar con mi presencia que es un proyecto muy bonito. Y gracias a ti María José que te voy a decir compañera de fatigas en esta serie de podcast y grandes expediciones nos vemos tú y yo en el próximo. Tú y yo seguimos haciendo grandes descubrimientos y grandes expediciones. Por cierto si te ha gustado este episodio tanto como a nosotros no te pierdas en el canal de National Geographic el especial 100 aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. El viernes 4 de noviembre maratón de 24 horas sobre Egipto y durante todo el mes maratones cada fin de semana con el estreno cada sábado y cada domingo a partir de las 4 de la tarde de un nuevo episodio de Tesoros Perdidos de Egipto 4. No te lo pierdas en el canal de National Geographic. Y recuerda que también puedes encontrar más historias de exploraciones y aventuras en el canal National Geographic y en Disney Plus.